Para convertir a decimal una fracción que debajo tiene un 1 y puro ceros, primero la técnica es, colocamos al número que está arriba tal como está, 254. Abajo hay tres ceros, entonces de este lado contamos tres números también, 1, 2, 3 y acá viene el punto, y en los espacios vacíos completamos con 0. O sea, la cantidad de ceros acá debajo es la cantidad de números que se tiene que desplazar el punto para este lado.